Televisión Nacional de Chile y su área deportiva presentan COPEC Patagonia Atacama Cross Country Rally Bowl Championship con el auspicio de COPEC Primera en Servicio. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos una vez más con el Rally COPEC Patagonia Atacama. Ustedes se preguntarán por qué estoy solo en el estudio, porque en este momento la acción está en el Movicenter, donde se está corriendo una Prime especial, tanto en motos como en automóviles. Así que nos vamos a trasladar de inmediato a ese lugar donde están Gustavo Huerta y Felipe Horta, que nos informarán y nos explicarán todo lo que está ocurriendo ahí, este espectacular Prime, que se está desarrollando aquí al norte de Santiago. A ver si tenemos la imagen de lo que está ocurriendo en el Movicenter en este momento. ¿Qué tal Felipe Gustavo? Hola Juan Cristóbal, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos acá en Movicenter, donde se está realizando la super especial con la que finaliza la tercera etapa. Un éxito rotundo del COPEC Patagonia Atacama 2005. Hay cerca de 5.600 personas que están vibrando con los mejores pilotos del mundo, tanto en motocicletas como en auto. Y yo por supuesto acá a mi lado con el comentario especializado de Felipe Horta. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, de verdad muy contento. Creo que la puesta en escena aquí en este COPEC Patagonia Atacama, la primera fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country, es un honor tenerlo en Chile a estos pilotos de jerarquía mundial. Un ambiente notable, teniendo en cuenta que un día martes, 8 de marzo, no es un fin de semana, sin embargo un marco de público aproximadamente de 6.000 personas conforman una noche emocionante del mundo motor en nuestro país. Felipe, Gustavo, a ver si nos puede mostrar un poco lo que está ocurriendo en la pista del Movicenter y nos vayan explicando de qué se trata este Prime y cómo funciona, porque es como un pequeño recorrido que hacen para mostrarle al público las máquinas. Exactamente, es una pista que tiene 800 metros que recorren en cuatro oportunidades los dos competidores, tanto motos como autos, largan desde una posición equidistante a modo de recorrer estos cuatro giros que dan 2.400 metros, tiempo acumulativo de acuerdo a lo que fue esta tercera etapa. Hay que recordar que hoy día los competidores largaron desde San Rafael, están llegando en neutralización hasta aquí, a Santiago, y esta prueba especial es válida por la competencia, Gustavo. Así es, Felipe, yo quisiera decir que la gran sorpresa, el gran atractivo de este Rally Copec Patagonia-Atacama 2005 ha sido sin duda el chileno Francisco Echaleco López, que está en un expectante sexto lugar, y acá en la Superespecial logró un tiempo muy, muy bueno, incluso igualando a Marc Coma, que en este momento está liderando la clasificación general. Así es que es una gran sorpresa, y ya podríamos estar hablando de Francisco Echaleco López como el gran sucesor de Carlos de Gabar, de lo que está operando hace mucho tiempo. Exactamente, yo creo que es la gran figura, es la gran apuesta nacional. Echaleco López es un piloto con mucha experiencia, tiene 28 años hoy día, es un hombre que tiene una trayectoria importante en el motocross, también en el enduro, y que tiene la madurez necesaria para poder enfrentar el campeonato del mundo cross country. Por lo tanto, lo que ha hecho con una moto que incluso no es realmente competitiva, es notable. Reconocimiento de los expertos de Europa para el chileno, por lo tanto, las expectativas para nuestro país van en aumento. Y es aún más notable, porque tú lo decías, ex campeón de Enduro y motocross, pero es primera vez que él tiene una experiencia como esta, de participar en una fecha mundial de rally cross country. No, y además lo que recién te comentaba, aparte de ser la primera vez, hay que tener en cuenta que está con una moto que no es precisamente la más adecuada, sin embargo, ha mostrado un gran nivel técnico de conducción, y está dejando muy bien puesto el nombre de nuestro país. Mañana la competencia se va a la Serena, el Bivac va a estar en el resort que está a continuación de la Serena hacia el norte, así que invitamos a todo el público que mañana se acerquen a ver la llegada de este rally Copec Patagonia-Atacama, el rally mundial, la primera fecha del rally cross country en nuestro país. Y lo decía Felipe, la invitación que está haciendo a toda la gente chilena, tuve la oportunidad de estar en los distintos sectores de Argentina, como San Carlos de Bariloche, también San Rafael de Mendoza y General Roca, donde llegó mucha gente, porque el gran atractivo de estar con Stefan Peterhansel, con Utah Clay Smith, o sea, grandes pilotos del mundo. Bueno, Felipe, Gustavo, muy interesante, la invitación es obvia, piense, usted mañana tiene la posibilidad de acercarse a la carretera, al recorrido, al camino, a la huella, porque esto se corre casi a campo de traviesa, y ver todos los pilotos que usted ha visto a través de todos estos años, en el rally Barcelona-Dakar, así que es una invitación imperdible. Por supuesto que hoy hubo una etapa que se corrió a través de Campo Traviesa, fue el San Rafael-Santiago, en verdad fue Volcán Diamante-Pareditas, 162 kilómetros, y yo les voy a mostrar lo que ocurrió con los automóviles, para que lo vayan viendo, ahí está entonces la etapa, hay un enlace, luego la selectiva, que es la competitiva, y finalmente el enlace, que va por el territorio argentino, San Carlos, Tunuyán, Godoy Cruz, todo ese sector de Mendoza, hay otra parte competitiva, otra selectiva, y finalmente el enlace, hacia Santiago de Chile. Ahí está, esa excelente gráfica nos indica, cómo funcionó todo esto, y en la etapa de hoy de los automóviles, tuvimos como ganador, a Stefan Peterhanssen, perdón, a Bruno Savi, no, a Peterhanssen, Savi quedó primero en la, en la general, pero en la etapa de hoy, Peterhanssen, después de haber tenido, un accidente, pudo ganar hoy. Ahí está, el auto de Bruno Savi, que es el que está primero, en la clasificación, general, ahí lo vemos, es el, Volkswagen, el Touareg, un auto espectacular, que podrán observar hoy, en Movistar, y por supuesto, mañana en la Serena, y en el resto del recorrido, por Chile. Ahí, llega el momento del enlace, donde tiene que timbrar, ahí está, entonces, Bruno Savi, quien se quedó, primero, en la general, con nueve horas, en nueve minutos, cincuenta y nueve segundos, se le ve bastante tranquilo, vamos con otros competidores, ahí vimos otro Volkswagen, y el, el paisaje espectacular, de la Pampa Argentina, si ustedes pudieron acompañarnos, durante, el Barcelona Dakar, podrán entender, que, no existe, prácticamente, ninguna diferencia, o sea, existen diferencias, pero, el nivel de dificultad, que se observa acá, no se va en saga, con lo que ocurre, en, África, y por supuesto, fundamental, es, COPEC, la carrera más importante del mundo, solo podía pasar por COPEC, COPEC Patagonia, Atacama, Cross Country Rally, con los mejores pilotes, de los equipos más poderosos del mundo, COPEC Patagonia, Atacama, Cross Country Rally, primero en servicio COPEC, en la etapa de hoy, ganó, Estefan Peterharsen, Bruno Savi II, que acabamos de ver, Jukka Kleismin, seguro, John Roman IV, y ahí entran los rusos ya, Sergei Subchenko, con esa part-finder, que hemos visto, de todos estos días, aquí tenemos una vista, de área espectacular, levantando un buen tierra, en este sector, ya no es tan importante, la navegación, porque obviamente, hay un camino, que le indica claramente, a los pilotos, por donde ir, sin embargo, el tipo de piso, exige a fondo, la calidad, conductiva, de cada uno de los pilotos, ahí se va, acercando al momento, que le timbran, en el enlace, sigue por el camino de tierra, este me parece, que es el auto, de los rusos, así es, el de Sergei Subchenko, en el momento, que viene llegando, Eliseo Salazar, que estaba, en el mobile center, y él es, más ducho que yo, para este tipo de cosas, para que nos vaya, explicando un poco, lo que ocurrió, en esta etapa, de volcán diamante, y paredita, en estos 162 kilómetros, antes de pasar, a Chile, ahí está, exactamente, el auto de los rusos, ese buggy, que tanto le gusta, Eliseo, el 108, les recordamos, que sigue, sigue haciendo, una buena carrera, Jorge Latrach, está en el séptimo lugar, en la general, hoy, ocupó, el décimo tercer, lugar, pero sigue, puestos de expectación, Eliseo, ¿cómo está Juan Cristóbal, antes de nada, disculpa, pero veníamos del mobile center, que es un, un gran evento, hay miles de personas, presenciando el, Copec Patagonia Atacama, acá en vivo, y en directo, en Santiago de Chile, el buggy, está en el quinto lugar, de la general, a una hora 16, de Bruno Zabí, con Volkswagen Touareg, que sigue encabezando, la competencia, seguido de su, compañera de equipo, Jutta Kleinschmidt, que está a 13, minutos 53, de la punta, y acabamos de ver a Patis Otaño, y Héctor Santos, y aquí tenemos, una visión espectacular, desde dentro de uno de los, de uno de los carros, ahí está el número, el número, es el 120, 120, que pertenece, Rodrigo Aenas, claro, y a Gonzalo Aenas, son dos hermanos, de la República Argentina, en un Cherokee, en un Cherokee, y aquí está la, la etapa, Peter Hasse, que se recupera, se recuperó, claro, pero le ganó solamente, por 32 segundos, a Bruno Savi, decían los competidores, acá, en Santiago, de que esta parte, del rally, fue casi un, un rally, de los del tipo, del campeonato mundial, es decir, muy rápido, y precisamente por eso, Peter Hasse, pudo superar, por muy poco, a Bruno Savi, y en la general, bueno, ni hablar, está todavía, 22 minutos atrás, dice la gente, ahí en el parque cerrado, que puede llegar a acercarse, porque la superioridad, quizás, de Peter Hasse, se va a ver, de ahora en adelante, un aspecto interesante, que veíamos, Eliseo, en el, en el, en las imágenes, de esta etapa, era que, la navegación, no era tan importante, por el hecho, de que, fue sobre caminos, por tanto, pudieron ir mucho más rápido, exactamente, y como te decía, ahí yo creo, donde se va, a ver la superioridad, en este caso, de las motos, del caso, de Coma, de Esteve Puyol, y en el caso, de Peter Hasse, el que tiene su Mitsubishi, es, creemos, superior, a los Volkswagen Touareg, que en todo caso, están dominando la competencia, gracias, o mejor dicho, debido al vuelco, que sufrió, Peter Hasse ayer, pero del cual, se va a ir recuperando, vamos a ver, si estos 22 minutos, son factibles, de ser recuperados, en las etapas, que vienen ahora. Si son decisivos o no. Claro, de aquí a la Serena, aparentemente, va a haber, sí, mucha navegación, no es por el camino a la Serena, que usamos tú y yo, no hay peaje, si no, se van a ir, por todo el lado, de las dunas, y ahí quizás, se puede ver, la superioridad de Peter Hasse. Ahí va a estar bravo, vamos a ir a un pequeño corte, y volvemos, con toda la parte de las motos, que nos interesa tanto. Los paisajes más espectaculares, de Chile, serán el escenario ideal, para la carrera más emocionante del mundo, y solo podía pasar, por COPEC. Presentamos, COPEC Patagonia Atacama Cross Country Rally, los pilotos y equipos más famosos del mundo, ocho días de carrera de Bariloche a San Pedro de Atacama, COPEC Patagonia Atacama Cross Country Rally, y solo podía pasar por COPEC. Primera en servicio, los paisajes más espectaculares, de Chile, serán el escenario ideal, para la carrera más emocionante del mundo, y solo podía pasar, por COPEC. Presentamos, COPEC Patagonia Atacama Cross Country Rally, los pilotos y equipos más famosos del mundo, ocho días de carrera de Bariloche a San Pedro de Atacama, COPEC Patagonia Atacama Cross Country Rally, solo podía pasar por COPEC. Primera en servicio. Y volvemos con nuestro rally COPEC Patagonia Atacama, decimos nuestro rally ya, por supuesto. Y con la parte que nos interesa tanto, que es las motos, Eliseo, te invito de inmediato a ver el video, con lo que ocurrió con las motos en la etapa de hoy, especialmente no en lo que está ocurriendo en Movicenter, que todavía está fusionando, sino en la selectiva Volcán Diamante Pareditas, Eliseo. Qué fantástico ahí la panorámica esa del sol. Bueno, en la clasificación de esta etapa, ganó Isidri Esteve Puyol, el español, seguido de Marc Coma, también de España, y en tercer lugar se ubicó el polaco, que hemos hablado, ¿te acuerdas? El polaco que participa ahí en el ejército. Marc Dabrowski. Marc Dabrowski. Marc Dabrowski. Marc Dabrowski con la moto 660. Y en el cuarto lugar de Gabardo con la 450, confirmando un poco lo que ya mencionaste, de que esta era una etapa con muy poca navegación. Como se ve ahí, caminos bastante tradicionales. Y decía Roma, que esta era una etapa que podría haber sido fácilmente, perteneciente a uno de los rallies del campeonato mundial. O sea, no del tipo cross country, sino del tipo de rally, que es más carrera de velocidad. Pero todas estas cosas se van matizando un poco la competencia. Así es, y el chaleco López sigue dando buenos resultados para Chile, quinto en la etapa de hoy. Y sabes que en el Movicenter estaba en el primer lugar, compartiendo el primer lugar junto con Esteve Puyol. Así que el chaleco ha hecho una muy buena performance en estos días. Una pista del Movicenter que él conoce muy bien. Por más que se la cambien, es como su casa. Y estás siempre en el sexto lugar de la clasificación general. Bueno, ahí imagínate, ahí estás mostrando un camino absolutamente normal, no los típicos campos traviesa, que se usan más en esta especialidad del automovilismo. Ahí habíamos visto la máquina de Isidre Stede hace un rato, y aquí hay una toma que nos refleja con claridad de qué se trata esto. ¿Por qué? Porque además de no necesitar navegación, es muy recta la vía. Entonces, estos pilotos que tienen mucha experiencia y mucha capacidad para manejar este tipo de camino, le pueden meter a fondo. Y más cilindradas. Exactamente. Había dicho el señor Guarelo que no sabía de auto, pero ya después de tres días ya estaba bien. Entendido. Y por supuesto también estoy entendido con otra cosa que es fundamental, los competidores del Rally Copec Patagonia Atacama Cross Country, solo usan el mejor combustible, gasolinas ultra verde Copec, máxima potencia y mayor cuidado del motor, Copec primera en servicio. Bueno, y como decía Juan Cristóbal, en los dos primeros lugares de la General, siguen estando monopolizados por los dos españoles, Marcoma y Isidre Stede Puyol, seguidos a... Están separados por nada, por 29 segundos. Así que ahí va a estar la gran pelea y Carlos de Gabardo está a 16 minutos. Perdió un poquito más con respecto a ayer. Y el Dabrowski, el polaco también con una 6.60, una KTM 6.60 a 23. Ya en el quinto lugar, el otro polaco, Sachor, está a una hora 10 de ventaja. Así que la pelea, si no pasa nada extraño, debería estar entre los dos españoles. Y ojalá con de Gabardo encaramándose un poco, dependiendo de lo que pase con los... con Coma y Puyol. ¿Esa diferencia cilindrada, Eliseo, es importante lo que queda? ¿Puede ser fundamental? Bueno, lo que viene en la etapa... Las etapas de ahora, aparentemente dicen que la de mañana, se comentaba ahí en el parque, de que... Ahí está Marcoma, por mientras. Sí, continuamos. Se comentaba de que la etapa de mañana va a ser favorable a la moto más pequeña de Carlos, porque es una etapa más de navegación y una etapa en que no van a ver estos caminos que estamos viendo en pantalla. Era tipo pista de vol-rallycar, siempre. Algún sitio un poco más estrecho, pero... pero bien. Y... Nada, un poco de frío por la mañana. El enlace hacía mucho frío. Es una pena que se haya anulado la segunda especial. Tenía que ser, pienso, muy bonita en la zona de montaña. Me sabe mal por nosotros y por la organización, que seguro que trabajan mucho para conseguir bellas especiales. Yo creo, Juan Cristóbal, que aquí es importante que se hace la diferencia. Acaba de decir Marcoma que era como una etapa de vol-rallycar. Digámosle a la gente que lo que él habla de vol-rally es del campeonato mundial de rally, donde se hacen especiales muy cortas. No más allá de... De hecho, el reglamento 50 kilómetros, pero la mayoría son 15, 20, 5, 4 kilómetros. Entonces se hacen etapas muy, muy rápidas cuando vemos ahí a Carlos de Caballo. Mientras que esta etapa del... esta especialidad del rally cross country, la selectiva, son 300, 400, 500 kilómetros, mucho más que lo que es una especialidad del rally completo. Por ejemplo, todo el rally, acá en Chile, el rally móvil son 160 kilómetros después de dos días y en el campeonato mundial son 300 kilómetros. Imagínate acá, a veces una pura selectiva es más que eso. Entonces por eso ellos hacen esta comparación de que la de hoy día era más cercano al World Rally que al campeonato de cross country. Ahí está la etapa, lo que decíamos este de primero, segundo comad, Dabrowski y de Gabardo que acabamos de ver en pantalla llegando ahí al final de la etapa. Y eso da un resultado de la general como mencionábamos ahí. Lo interesante que después de ustedes pueden apreciar ahí los números generales que dio la idea que se quedaron con gusto a poco, tenían ganas de correr en montaña ellos. Sí, y como decía ahí Marquez, lástima que le habían suspendido la segunda especial, pero todavía queda mucho. A veces cuando uno es piloto, tiene ganas, pero ya me imagino después de todas estas etapas cuando lleguen al viernes y sábado van a estar quizás esperando que sea. Bueno, Eliseo, les tengo buenas noticias a ustedes y a todos porque la etapa de mañana que es Santiago La Serena de enlace es de 293 kilómetros eso no es competitivo pero el sector selectivo es Canela Baja Punitaqui que son 211,95 kilómetros y eso es puro valle transversal puro cerro así que lo van a pasar bastante bien querían cerro ahí tienen cerro Eliseo nos vemos mañana con esta etapa va a estar de nuevo en el estudio Felipe Horto así que tenemos un compromiso para seguir con este rally Patagonia Atacama COPEC para mañana que ya está en Chile que ya está en Chile Televisión Nacional de Chile y su área deportiva presentaron COPEC Patagonia Atacama Cross Country Rally World Championship con el auspicio de COPEC primera en servicio